Buenas de nuevo, os traigo este segundo gameplay de Crusader King 2 con Navarra Siguiendo algunos consejos, estoy grabando también el audio La verdad es que tuve problemas porque los cascos que tengo ya son viejos Y bueno, dan para grabar pero tampoco mucho más Y bueno, he hecho algunas mejoras con algún programa que me he descargado Y a ver que tal Bueno, lo último, para hacer un, más o menos, joder Os escribí un pergamino recordando lo que había hecho en el anterior gameplay Fue conquistar Zaragoza, estar en guerra con el reino de Taifa de Zaragoza Y bueno, planes para el futuro era Karatayuz y Albarracín Que son los estados pequeños y bueno, yo no quiero pintar nada con los estados grandes por ahora Que Castillo y Valencia pueden ser muy, muy interesantes y jugosos Bueno Vamos a hacer que avance el tiempo A ver que tenemos por aquí Vamos a reclamar En Alto Aragón Para tener ahí un Causus Belli Para poder atacar a Aragón ¿Cuántas levas tengo ahora? Se tienen que recuperar Vamos a aumentar la velocidad Bueno, al menos ya tengo 166 Algo ha subido Vale, me parece que el príncipe Ramiro Sí, puede ser Sí, es directo Es de sangre, es de familia, es de mi dinastía Ay, Dios Pues nada, si no me doy cuenta Barcelona se lo queda todo Pues nada A ver, vamos a ver Vamos a declararle la guerra a Karatayuz Y a llamar aliados A ver si viene el Reino de Galicia Luis Sancho Aragón Bien El duque de Salerno Inglaterra Me parece fantástico Vamos a minorar Bien Va a mandar tropas Y Aragón también Vamos para allá Estar un momento en silencio Es que me llaman por teléfono Ya está Eh, disculpadme Pues es que me habían llamado por teléfono Uy Vamos a Aragón Ay, Dios Aragón me tiene que echar una mano Uy, este giro No me gusta nada Que generales más malos Cásate con esta Ah, bueno Menos mal Menos mal Estaba a punto De contratar Vale Vamos a mejorar La infantería ligera Bueno, ahí está El ejército del duque De Salerno Luchando Contra los infames Moros de Calatayud Oh, por fin Ahí veis Viene la ayuda de Galicia Esto es increíble Ahora me piden dinero Toma Te doy 15 Debería nombrar A alguien Eh, eh, eh Duque Crear el condado De Najera Porque Tiene opinión 70 Bueno, a ver si El rey Achso Se casa Yo quiero que sea una buena Navarra Vale, a ver Ahí viene el Levas Del nuevo conde De Najera Fantástico A ver que he ganado A ver Prone Prone Bueno A 50 A prestigio Madre mía Castilla Cómo se ha expandido Qué bárbaro Barcelona no debería ser Tan Tan Anexionista Bien Se han revelado Perfecto No deberían ser tan Anexionistas Increíble No me dejan ni un poquito Al barracín Era para mí Y se lo quedan No les llega El trocito que tienen No Quieren más Pues Aragón Entonces para mí Vamos allá A ver Dinerito Dinerito Que a mí me interesa Que sí Ay Dios Quiere que le case Pues a ver Vamos a buscar Una dama Interesante Todas las mujeres Deberían ser así A ver Si quieren casarse Vale Tenemos Calatayud Vamos a desbandar Las unidades Y a nombrar Alguien aquí Que sea De fiar Calatayud Con sus títulos menores Ahí está Pues bueno Pues bueno Ya tenemos Calatayud Si pudiéramos tener Aragón y al barracín Mucho mejor Pero bueno No se puede tener Todo A ver Madre mía Vale Esto es meterme Un lío Claro Es que Normandía Normandía le está dando caña Al inglés Y si no acepto Tengo menos 100 de prestigio Dios mío ¿Qué hago? A ver No puedo No puedo Lo siento Prefiero ganar Menos 100 de prestigio Aumentamos la velocidad Un poquito Claro Al no tener Ay Dios Valencia Vamos a ver Estamos siendo un poco Piratas Pero Pero vamos a ver Si esto Sale No escapes No escapes Bueno No se va a hacer algo Lo voy a dejar ahí Un título Puede ser Bien Pero cuánto necesito 195 A ver Estoy perdiendo Ahora Aliados Aquí a lo tonto Vamos a hablar Vale Ha muerto un rey Y le ha sustituido a su hermano Fernando I de Navarra Ay maldita Ay maldita Mírale Estoy acogido Y se independiza Increíble Le voy a quitar la gracia Me parece muy gracioso Ay Pues nada Estas cosas suelen ocurrir en el juego Así que Mientras no oscurra Ay ¿Quieres paz? ¿Quieres paz? Sí Pero a ti te voy a encerrar ahora A ver ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ay Dios mío Ah vale Menos mal Pensé que me había equivocado Vale Este es el heredero Hay que casarle Con alguien de bien Vamos a buscar una esposa Esto de intriga Princesa de Hungría No Cortesana Cortesana No Princesa de Noruega Bueno Vamos a intentar Una princesa noruega ¿Dónde está? Estoy quedando sin mi trocito Voy a tener que ir a Por territorio sin granada A ver A ver Necesito Había una cosa por aquí Todos quieren casarse Pues que se lo busquen ellos Es increíble A ver Falta gente aquí En el consejo Este es el tesorero A ver Tú vas a ser el tesorero nuevo Opción En la barra Vamos a querer la paz Ahora mismo Vamos a desbandar Las tropas Es que se tienen Se tienen que mejorar 182 Necesito Necesito Si consigo el control De Alto Aragón Un territorio más Y ya me pensaría Si intentarle Quita la versión Al barra 5 Que se enfaden Necesito las levas Al máximo Es que me viene muy bien Es que me viene muy bien Toma Cásate con el abuel de TDS Vale Un papa muerto Y le ha sucedido Pope Pelagio Segundo ¿Cómo lo puedo llamar? Ve 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 Veamos Noele Noele Licha Noele Licha Noele Licha Bueno pues Aquí va a acabar El gameplay Espero que disfrutéis Con él Hemos conseguido Karatayud Pronto podré Usurpar El título De Alto Aragón Para intentar Declarle la guerra Y Quedarme con sus territorios Y Luego Pues mi siguiente paso Será Barcelona Lo que es Todo Barcelona Pero Empezando Por Albarracín Es el último Territorio Que han Que han conquistado Lo que cuesta Construir Algo nuevo Y bueno Espero que os haya gustado Que comentéis Y demás A mi Me encanta hacer Gameplays Para que vosotros Os veáis Y para vuestro disfrute Un placer Y hasta la próxima De la próxima De la próxima De la próxima